Amarte Amarte Con el sentimiento del amor a lo lento Voy, voy, voy Solito pensando en ti Voy, voy, voy Solito pensando en ti Es que tú me gustas Es que tú, tú, tú me encantas Tu sonrisita me cae bien Todo de ti me encanta Verte sonriendo, verte sonriendo Hoy yo como quisiera besar Esa boquita, esa boquita Quisiera yo besar Voy, voy, voy solito pensando en ti Voy, voy, voy solito pensando en ti Es que como me fui enamorando de ti Yo no lo entiendo Dime la verdad No me mientas Por favor Y dime que me amas como yo Te amo Te amo, te extraño, te amo Te amo, te extraño Yo no sé, baby Sin tu amor, bebé Voy, voy, voy solito pensando en ti Voy, 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 solito pensando en ti Voy, 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 solito pensando en ti Voy, 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 solito pensando en ti Ya más sin ti, ya más sin ti Mi vida es un pecado que muere por ti Yo no sé qué hacer, ya de mi mujer Ya más sin ti, ya más sin ti Mi vida es un pecado que muere por ti Yo no sé qué hacer, ya de mi mujer Voy, 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 solito pensando en ti 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 Envidamos, envidamos lo que sigue Junto a ti Voy, 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 solito pensando en ti Voy, voy, solito pensando en ti